Un macabro hallazgo fue hecho al encontrarse una cabeza incinerada aparentemente de una mujer, cerca del sentimiento humano, humildad y paciencia. El hecho se puso de manifiesto luego que uno de los vecinos encontrara el cráneo a espaldas del cementerio municipal de la zona. La policía y Serenazgo acudieron al lugar para los trámites correspondientes e iniciar las investigaciones. Yo ya conocí en España y al hacer limpieza de las flores, ahí ha encontrado... Ahí me encontraba. Se trataría de una mujer, ¿no amiga? Una mujer parece que no. Sí, al parecer sí, por la fisonomía de la cara, por la carita delgada y por el cabello que tiene el cabello largo. Una mujer.